Sabemos que nosotros, como estamos haciendo punta con una tecnología que hasta ahora no estaba en Argentina, por lo menos de esta forma, accesible para los resellers, nosotros no vendemos a usuarios finales, en forma directa, únicamente a través de canales. Es una política de distancia. Entonces nuestros clientes directos son resellers y nosotros tenemos planeado hacer un trabajo conjunto con resellers mucho más cercano que con otros productos de tecnología más conocidas. Porque estamos recibiendo capacitación de MakerBot para poder transmitirla y ayudar a nuestros canales a cerrar los negocios. Entonces nuestros canales nos están invitando para que los acompañemos a los finales, que es el caso que recién mencionaba su colega acá. Fuimos hasta un final en una clínica para mostrarle a los doctores cómo les puede ayudar una impresora previa. Esto no lo hicimos de forma directa, sino a través de un resala. Nosotros estamos justamente planificando mucho entrenamiento al canal. Va a ser muy intensivo el trabajo de entrenamiento a los canales porque todavía no hay conocimiento, no hay historia en la impresión 3D en los canales. Entonces esto va a requerir un esfuerzo mayor, como toda tecnología nueva a la que uno le está poniendo foco. Y es el precio de ser los primeros. Vamos a tener que trabajar mucho más fuerte en ayudar a los canales e incluso en crear conciencia en los finales de cuáles son las ventajas de utilizar la impresión 3D. Son perspectivas verticales a los ingenieros, a los arquitectos, a los médicos, a los educadores. Gracias.